Nacido en Sydney en 1959, el excepcional apertura australiano fue un verdadero líder en el rugby de su país. Ella tenía una fuerte personalidad. Por eso, siendo muy joven, fue designado capitán de los Wall-Eyes. Su campaña en el seleccionado australiano no es muy larga. Solo cuatro años y 25 test le bastaron para convertirse en uno de los grandes aperturas de todos los tiempos. En 1983, los Pumas vencen a Australia en Brisbane y Mark Ella es el líder de ese equipo australiano. Su último partido internacional lo juega el 8 de diciembre de 1984. Michael Leinart, otro grande, toma la aposta y se convierte en el nuevo Apertura de Australia.